Estamos en la mitad de la Semana Santa y justamente mucha gente buscando aquellas recomendaciones que se hacen desde distintos aspectos gubernamentales trata de limitar salidas que en otro momento pudo haber sido de mayor longitud y tiempo y entonces es un momento muy oportuno para visitar lugares importantísimos de nuestra historia que están muy cerca de San Nicolás y seguramente muchos como quien les habla los desconocía por eso tenemos aquí el acompañamiento que nos va a dar una joven que se llama Rocío Eliados Rocío, Miguel Ángel Andrín te saluda desde San Nicolás, buen día Hola, buen día a todos, un gusto y un placer que me hayan llamado y poder informar y invitarlos a conocer un poquito Bien, ¿dónde estás ubicada vos? Yo nací y radico actualmente en Mariano Benítez, pequeño pueblo de Oción Cabizante ubicado a 20 kilómetros de la ciudad de Pergamino, donde ahí se encuentra el Museo Batalla de Cepeda, 1820-1850 ¿Cuál es tu especialidad, Rocío? Yo formo parte del equipo de trabajo del museo, el museo solo cuenta con un director que es museólogo y yo que estoy recibiendo a los fines de semana y guiando, informando, quitando dudas a las personas que lo visitan Es decir, haces de acompañante de los turistas Exactamente Bueno, para tu gobierno y una forma de retribuir atenciones, quiero decirte que la persona que nos permitió este contacto está muy impactado por la atención tan delicada que le das a cada una de las visitas para que se lleven el mejor de los recuerdos de ese lugar llamado Mariano Benítez, me decías, ¿verdad? Sí, exactamente La verdad que para una localidad tan pequeña, recibir visitas, hay gente que aprecie y puede cuidar el lugar que venga a informarse, a pasar un buen momento y una buena tarde me da una buena alegría y ver que ellos pueden disfrutar de lo mismo que yo he disfrutado Entonces, la verdad que me parece un trabajo y un lugar que no se le podría prestar menos atención de la personalidad ¿Qué importancia tiene en la historia? Vamos a empezar nosotros de este lado, desde cero, para permitirnos que nos relate que qué importancia tiene en la historia este lugar de Mariano Benítez qué es lo que pasa por allí, qué han sido los dos combates de Cepeda ¿Me llevas de la mano y hacemos una recorrida? Sí, cómo no En Mariano Benítez, a 5 kilómetros de la localidad hay un pequeño arroyo que recibe el nombre de Batalla de Cepeda porque en ese sitio, que se puede ir a visitar, se puede ir a recorrer actualmente tiene un monolito, vivieron dos batallas de Cepeda Estas batallas ocurrieron una en 1820, otra en 1859 ambas batallas fueron la consecuencia llevadas a un nivel extremo en el país a través de una falta de entendimiento o territorial en el cual fueron enfrentamientos de ubicaria contra federales La de 1820, el año pasado, nosotros desde el museo inauguramos una nueva placa y se colocó en el monolito también un reconocimiento porque sucedió el primero de febrero y el año pasado cumplió 200 años esta batalla Claro, estaba leyendo eso Sí, sí Que fue el enfrentamiento de López y Ramírez contra Rondón Sale victorioso el Gran Buenos Aires en esta batalla al igual que la segunda que sucedió en 1859 que fue un combate de Urquiza contra Mitre también sale victorioso de ellos y los derrotados continúan caminando hacia San Nicolás Ahora, te pregunto, perdón que te interrumpa pero para no perder el hilo me llamó la atención la repetición del sitio del encuentro de las fuerzas armadas de cada bando ¿Por qué en ese lugar? Porque era, de alguna manera era como un lugar donde hubo estrategia porque ellos venían costeando lo que era de alguna manera el arroyo desde la ciudad de Pergamino para poder pasear hasta el provincio de Santa Fe sin pensar que iba a ser de alguna forma un encuentro ahí además del tiempo de combate entre una y la otra mucho tiempo de combate entre ellas La de 1859 fue un combate a un nivel que fue disminuido en el hecho de que el ejército no fue de la misma cantidad fue más reducido y también es conocida como la batalla de 5 minutos porque duró muy poco tiempo el combate ¿10 minutos puede ser que he leído por allí? Sí, exactamente Qué curiosidad, ¿no? Cómo se dan las circunstancias Bueno, seguimos recorriendo de tu mano lo que nos ofrece este museo histórico Sí, si se llegan hasta el museo o si lo pueden ir imaginando a medida que se los vuelve del atraso, al ingresar van a encontrar diferentes piezas, artículos que fueron encontrados por arqueólogos que llegan hasta el museo cuatro veces en el año, diferentes épocas y se instalan un poco en este arroyo que se instalan un poco en este arroyo que yo les comento que nace en la ciudad de Pergamino y finaliza el arroyo en lo que es el arroyo del medio que vive tierra de Santa Fe con provincia de Buenos Aires van a encontrar estos diferentes artículos que serían bombas, restos de fusiles, de donde ellos atampaban, placas, esquirlas, eso un poco al ingresar Dime esto, ¿hubo fusilamientos luego de los encuentros? No, que yo tenga marcados, no, que sean equipados en el combate, sí Claro, eso habla del encarnizado de las luchas, ¿no? El que gana siempre tiene un paso adelante Bien, seguimos conociendo detalles ¿Ese museo lo financia el estado provincial, municipal o nacional? El museo es financiado por el... no es municipal Nosotros dependemos en este pequeño pueblo de lo que es el partido y el partido quien lo financia Pero cuando lleguen al museo lo van a encontrar en una esquina Ustedes preguntarán de dónde habrá salido esa construcción Es una vieja casona antigua ubicada en la esquina de ladrillos vistos Para que se lo puedan ir imaginando Y esa estructura fue reconstruida Se comenzó en 2009 a reconstruir para poder abrir las puertas del museo en 2015 Qué bárbaro Mi amigo Ragolía, que fue quien gestionó este contacto No se equivocaba, dice vas a hablar con una joven que la sabe bien Desde todo punto de vista Así que seguí sumando puntos, estimada Rocío Bien, yo quería saber Entre todos los detalles que aquí se expresan Y que me permitieron por lo menos formular un par de preguntas Porque desconocía totalmente el tema Me quedó pendiente saber si alguna vez hubo una disputa Sobre qué territorio, qué jurisdicción era donde fueron las batallas Si algunos intentaban adjudicárselo a San Nicolás ¿Pasó eso? No, que yo lo tengo incorporado La verdad que no Pero ellos continuaron hacia San Nicolás Claro Seguramente algunas determinaciones se habrán tomado más adelante Pero el espacio físico de los combates fueron donde vos marcabas Sí, hay algunos Muchos de los arqueólogos se ubican en ese campo Pero se van a ir desplayando Muchos continúan lo que es construyendo el arroyo Camino a San Nicolás Pero todavía tierras de provincia de Buenos Aires Por el hecho de que, bueno, ellos cuando acampaban Tenían que continuar derrotados Tenían que llevar consigo las herramientas de combate Y en el camino muchas veces se rompía una rueda O algo, un camión Y se quedaría ahí Era imposible en esas épocas tener otra movilidad Además se han encontrado algunas trincheras Y muchos vecinos a la hora de trabajar la tierra En otras épocas quizás pasadas Con el arado a la hora de la cosecha Han encontrado elementos Están fuera del campo de los arqueólogos Que ellos expanden Y con detectores de metales van encontrando estos artículos Pero lo han acercado al museo de forma muy amable Y van a ver que también están identificados Y agradecidos con sus nombres y apellidos Claro, es importante el reconocimiento Y además los hallazgos Yo me pongo un poquito en la piel de los arqueólogos Cómo deben, digamos, festejar íntimamente Cada logro que se concreta Y excavan justo en el lugar O encuentran el sitio esperado Para rehacer la historia En definitiva a través de su trabajo, ¿no? Sí, igual que los vecinos Uno le tiene que dar el valor que se le merece En el hecho de que para ellos también es una alegría De forma cliental encontrar eso Y que lo acercan al museo El cual el museo recibe entre 300 y 400 citas anuales Mensuales, perdón Que es mucho para un pueblo de los habitantes Recibir tantas visitas Y que lo puedan apreciar Porque si por ahí estaría en sus casas O de forma privada No podría tener la vista O podríamos apreciarlo nosotros Que estamos de visitante ¿Cuántos habitantes me dijiste que tenían En este momento? 80 80 80, es decir, que viven prácticamente en familia Exactamente El pueblo, para que se lo imagine Y en 8 cuadras por 6 cuadras Ajá Claro Fuera de las motivaciones patrióticas Como recuerdos que tengan que ver Con el devenir de la historia de los argentinos A través de las obras que se atesoran allí ¿Qué otras celebraciones tiene Tiene el pueblo de Mariano Benítez? Además de Además de, bueno Los museos que se realizan De forma Todos los años Se realiza el aniversario del museo Se trata de inaugurar O de renovar Alguna sala Para que se renove el público Y los visitantes Bueno, el pueblo cuenta con una capilla Que tiene como patrona a la Virgen La Virgen del Carmen Que todos los 16 de julio Se hace su celebración correcta Claro Como se viene haciendo hace años Con la procesión Para compartir También tiene Es muy chiquito Pero tiene una pequeña fábrica de dulce de leche Artesanal Ah, qué bueno Que se puede ir a visitar A la otra esquina del museo Podrá encontrar Una vieja panadería de horno a leña Que cerró sus puertas Pero que se sigue funcionando Para poder visitar Recorrer De forma gratuita Se lleva Un olor a levadura Claro A las épocas anteriores Donde uno era por ahí Más joven O más rico Se acercaba A buscar el pan Cuenta con una escuela A nivel primaria A nivel jardín Ya tenemos secundaria En el pueblo Así que los chicos Se acercan a la primaria Tienen que asistir Al pueblo más cercano Que tenemos ¿Ejercés la docencia también? Estoy ahí A muy poquitos De poder recibirme De profesora de arte Y la verdad Que sería Sería encantador Poder ejercer En el pequeño pueblo Actualmente Tiene muy pocos niños Alrededor de 10 Pero sería Sería un sueño Poder Formar parte De este equipo De trabajo Donde yo Viven mi jardín En primaria Estoy conversando Con Rocío Olados Una joven Que apuesta A su pueblo Que es Me decías El nombre correcto Porque El nombre de Pilar Me interesaba El nombre de él El nombre completo El nombre completo Rocío Olado Claro Tenía yo Una duda acá Con lo de Mariano ¿Es Mariano Lo de Benítez? Sí Mariano Benítez Perfecto Eso lo Lo corrijo En una edición Que vamos a hacer La gente Emigra De la zona rural Pueblos chicos Como el de ustedes Se mantiene Con un nivel estable En cuanto a población O hay ese problema De gente Que deja el lugar Y va en busca De otros De otros sitios O hay recambio Permanente E ingreso De gente Que va a buscar Un lugar Más tranquilo Que las ciudades Las populosas ciudades Que tantos problemas Tienen ¿No? Exactamente Benítez Funcionaba Con el cerrocarril El cual hace años Se dejó de funcionar Y ahí la población Comenzó a disminuir Hay un censo Que Que se lleva a cabo Cuando funcionaban En las épocas Duró almacenes De ramos generales Y la estación Y en la avenida Era el más grande De la zona Tenía hasta 2.000 habitantes Y actualmente No radican Más de 200 personas Actualmente La población Es de edad mayor Son la mayoría Gente adulta Que ha radicado Toda su vida Ahí Y la actividad En fin Y por ahí Laboral No es muy abundante Lo cual Por ahí Por búsqueda De estudio O por de trabajo La gente Tiende a retirarse De pueblo Lo que sí Es muy interesante Es que de alguna forma En el museo Batalla de Búsqueda Abriendo puertas Para no dejar De esta chispa Es de que Muy turístico En el hecho De que Bueno La gente Lo busca mucho Los días de semana Para ir a descansar Para ir a compartir Un mate Cuenta con todas Las casas Entendradas Todo el pavimento Lo cual lo hace Un lugar muy tranquilo Y muy bello Tiene muchas Las casas Del cine En su mamá Lo que Un poco de vida A los maldíos Que se encontraban Qué bueno La matrícula No No La matrícula Local Y estando ahí No aumenta Rocío Estás enamorada De tu pueblo No Sí La verdad No lo podés ocultar No Si sentirán Esto Es el liso Que tiene Como yo Lo cuento Pero yo creo Que en algún momento Se acuerda Si tienen Y se puede ir a acceder Si pueden viajar No dejen de acercarse Porque les aseguro Que no les estoy sintiendo Nada de lo que les estoy contando Claro 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 El vivir en un pueblo chico Es también apasionante Porque llega un momento Donde uno está Interconectado Con un montón de gente Que a lo mejor Siendo los mismos Siendo los mismos Y puestos en un sitio Igual En una ciudad No se Saludarían jamás Porque Se acostumbra a otra cosa Prácticamente Se ignora Al Al clásico vecino Que podemos tener Nosotros Que somos todos Oriundos Del interior ¿No? Exactamente Exactamente Acá es como que De alguna forma Uno se hace Una gran familia ¿No? De sangre Pero Es como que Uno ya forma Parte de esa familia De quienes lo integran El pueblo es muy familiar Que por ahí uno Cuando se va a la ciudad Tiene otras comodidades Tiene otras cosas Muy bellas Pero que El que por ahí Nació en un pueblo O tuvo ese barrio Muchos barrios Ustedes que es muy familiar Que cuando se va Se tiene un poco Ahí desprotegido Se no encuentra Esa familia Ah, por supuesto Por supuesto ¿Cómo fue El año pasado? Ahora lamentablemente Volvemos a tener Problemas con Con este virus Que nos aterra ¿No? ¿Cómo lo vivieron Ustedes allí Con tranquilidad? ¿Tuvieron algún problema Con algún vecino A lo largo Del año 2020? Con suerte Desde que comenzó Bueno Este Este tema De por ahí De quedarse un poco Encerrado Y no tener contacto Con la ciudad Venimos muy pequeños En el hecho De que no tenemos Bueno, mis farmacias No tenemos muchos recursos De almacén Solo en los almacenes Tiene pueblo No tiene panadería Y bueno Recurrir a la ciudad Era un poco Ponerse en riesgo Pero Tuvimos la suerte De ser tan poco Y por ahí cuidarnos No tenés Los protocolos Que se necesitaba Que no hemos tenido Ningún caso En el pueblo Hasta el día No Hace un año Exactamente Que comenzó Todo esto Y no se ha tenido Ningún caso Así que la gente Está Como que ahora Está un poco más Relajada Que le diga yo Pero Y con un poco de temor A ver Toda mucha población No yo Claro 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 Se está recomendando Se está recomendando E inclusive Como hay acá Unida y vuelta De noticias Todo el mundo Quiere informar Sobre lo mismo Y a veces Falta el rigor De investigación De la noticia Surgen Algunas Algunas confusiones También se dice Que Ciertos Desprendimientos Del virus Original Hay otros Que producen Un tema Que abarca A la gente Más joven Pero Yo creo que Hay que tomarlo Con pinzas Mucha gente Habla Y creo que Un elevado porcentaje No sabe De lo que está hablando Pero usa El espacio Que le da El medio Para Para decir Lo suyo Ojalá Ojalá Este en lo cierto En un razonamiento Así Porque entonces Se podría Se podría Este Manejar Correctamente La magnitud De lo que nos está pasando Algo que A mí me preocupa Y digo A mí A mi familia Todos tenemos A alguien Que le ha pasado algo Y entonces Este Ya vivimos Encerrados Y esto Ya nos pasó Un año Y este año Que parecía Que iba Iba a ser mejor Bueno Vuelve Con Otros problemas Por eso Uno dice Que bien Aquellos que están Alejados Y están un poquitito Este Fuera de la conexión Vibrante Que puede haber Dentro de una gran ciudad Se encuentran A lo mejor Un poco Con la soledad Pero la tranquilidad No tiene precio Sí Exactamente Allá También Me han cogido Muchos comentarios Erróneos Porque bueno El típico dicho Es Pobre Un Concierto Grande Pero la gente Ahora está un poco Más tranquila Y teniendo Por ahí Te digo Los recabos Necesarios En una Tiempo Última De las casas De cien de semana Que el grano Hace Un gran éxito Para el pueblo Bueno Porque muchos No han viajado Lejos Claro Claro Y entonces Se ha puesto También en cuestionamiento Que la gente Está cerca De la febra Que llega A los del pueblo Pero hemos tenido El futuro ¿Ustedes tienen Un protocolo Para el que llega Por ejemplo Para visitar Un museo? Eh Actualmente Sí Contamos con El protocolo Prodelito De barrijos Ajá Con bueno El alcohol El glico reducido Más de 10 personas Por ahí Se tiene una Advolucencia En muchos En muchos casos Por ahí Abrimos Lo que se puede Abrir Desde la instalación Para que Bueno Esté circulando El aire Dentro del museo Pero se extraña mucho Por lo menos Los primeros meses Se extrañaron mucho Eso de que La gente En los fines de semana Estaría Informarse un poco Sobre la batalla A conocer A pasar la tarde Eh La verdad Es extraño Este movimiento En el centro Y la gente Tampoco Era Estaba muy De alguna forma Conforme Porque Como que Estuvian Lo que ponían A riesgo Su zona En los jatos Los moscales Y la noche Bien Me has dado Una clase Importante Y has puesto A tu querido Pueblo En el lugar Que realmente Se merece Si yo Quiero viajar Desde San Nicolás Digamos Tengo La primera Conexión directa Con la zona De ustedes Es la ciudad De Pergamino Calculo 70 kilómetros Vamos a redondear Allí Y de a partir De la ciudad De Pergamino De la ciudad Centro Hasta Mariano Benítez ¿Cuánto? Mariano Benítez Y ahí A 20 kilómetros Del lado izquierdo Se van a encontrar Con Mario Mago Muy simple Muy concreto Muy bien dibujado Para los que manejamos Este tipo de medios Donde la palabra Debe sustituir A lo gráfico ¿Cómo agradecerte Rocío Ollado? Seguramente Te voy a volver A llamar En cualquier momento Y ante alguna circunstancia Que así lo Lo merezca Y si vos Tenés la predisposición Que has demostrado Ahora Te vamos a tener Con alguna frecuencia En Hablando de frecuencia En la 90.7 Que es en Radio Mitre San Nicolás ¿Puede ser? Sí Adiós Un placer Un gusto Espero que les haya Se ha encantado Que ya se han podido Imaginar un poco Lo que es el museo El pueblo Que les quede Ahí una cuenta pendiente Para cuando puedan Vamos a avisar Que puedan hacer Suas campanitas Vengan a conocerlo Les aseguro Que no se van a encantar Que lo que les haya contado Y bueno Nuevamente Agradecer al espacio A la radio Bueno A Miguel Ángel Que se ha comunicado Contigo Y me ha brindado Este espacio La libertad De poder contarles Un poco El día a día En el marido Venite Y que te llegue En el museo Batallas de FPM Y me consta Que lo has hecho Con pasión Y claridad Ha sido un gusto Un abrazo A la distancia Muchas gracias Y te quedas Por línea privada Un instante Por favor Bueno Muchas gracias A usted A la radio Y bueno Nos mantenemos En contacto Gracias